¿Qué es lo que se ha pedido? Pues, porque el título de la conferencia, por si alguien se ha olvidado, es Si estamos educando en la libertad y el espíritu crítico. Entonces vamos a ir con la primera parte, libertad, y después entraremos en el espíritu crítico. Lo primero que hay que decir aquí es que, yo haría otra pregunta. ¿Se puede vivir la vida personal al dictado o por encargo de otro? Esa es la pregunta. Si los padres de familia piensan que los hijos siempre van a seguir lo que ellos les digan, pues entonces será cierto que la gente puede vivir al dictado de lo que otro piense por él. Si por el contrario los padres notan ya que cuando un niño empieza a crecer y tiene 8 o 9 años, ya empieza a pensar por cuenta propia, en cierta manera no hace lo que su padre le indica, pues ya se ve que el guión de su vida no va a ser lo que su padre diseña. ¿Qué significa esto? Pues la conclusión es que o se forman los hijos en la libertad o no se les forma. Hay quien dice los hijos, dicen los alumnos, etc. Pero ocurre que el ser humano es, pero no está hecho, no está acabado, no está finalizado, no está terminado. Y eso, todos los que estamos aquí, entramos en esa definición. Por consiguiente, somos, pero todavía nos queda el camino por delante. Y en ese camino hay que tomar decisiones. Y esas decisiones cada uno tiene que tomar las suyas. ¿Podemos orientarnos? Sí. ¿Podemos pedir consejos? Sí. Los consejos nunca serán vinculantes. Porque el propio yo de cada persona rechazará lo vinculante del consejo. El consejo tiene que pasar por la propia cabeza. Uno lo tiene que ver claro y lo tiene entonces que asumir, pero incluso cuando lo asume, lo realiza según él es, no según el consejero que le aconsejó. Y ahí hay otro segundo motivo por el que pensar que o se educa en libertad y para libertad, para que la persona sea más libre, o no se está educando en absoluto. ¿Cuánto sobreviviría una chica de 15 años o un chico de 15 años respecto de las cosas que se dicen en televisión, en los medios, en los pubs, en las cafeterías? ¿Cuántos de ellos sobrevivirían teniendo ideas propias? Es decir, siendo libres frente al entorno. ¿En cuánto tiempo no cambiarían su concepción del mundo? Pues probablemente no más de un mes. Y eso, teniendo muchas expectativas de que ese chico o esa chica están bien formados. ¿Por qué? Porque a esa edad, lo que se lleva de moda, lo que dicen, la mimesis es fundamental, los niños son espectadores de todo, de ese pequeñitos, después se convierten en imitadores y por último llegan a ser autores. Pero en las dos primeras fases están absorbiendo como una esponja todo lo que hay a su alrededor. Y como no lo analizan y como por otro lado se le demanda que estén de acuerdo, porque si no, no tienen grupo de referencia ni grupo de pertenencia, y el grupo de referencia y el grupo de pertenencia es como lo que es la sociedad para una persona de 50 años que quiera brillar, pues naturalmente cede y concede y vuelve a ceder. Entonces, educar en la libertad es muy difícil y exige una gran paciencia y muchas horas y mucho hablar y mucho reflexionar y también mucho respeto porque cuando uno piensa y toma decisiones puede equivocarse, sí, ¿y qué? Pero será la equivocación de una persona libre. Si comparamos ese modelo con y no me gusta la palabra modelo pero, sí, ha salido. Si comparamos ese modelo con el otro en que la educación es cuestión de meter información, información, información o ahora ni siquiera eso, iconos, 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 vídeos, vídeos, vídeos. Eso no es educación de la libertad. Eso es meter con calzador dentro de la cabeza para pensar que la cabeza si está bien amueblada pero así no se amuebla una cabeza. Nosotros de meter muchos muebles para amueblar la cabeza. Se trata de que la cabeza funcione. Se trata de que la persona descubra el gran Mediterráneo de lo que es pensar. Y eso cualquier chaval en la universidad lo descubre. Si tiene profesores que le hacen pensar. Yo, en algún tiempo algunos temas en los que era más fácil hacerlo empezaba la clase con preguntas y no explicaba nada de lo que tenía que yo explicar sobre ese tema. Todo preguntas. Y después de hacer 40 preguntas y escribirles las respuestas en el encerado iba analizando cada respuesta. Y entonces decía esto no por esto por esto y por esto. Esto sí esto solo a media porque tiene este inconveniente y tiene esta ventaja y tiene la vida. Y al final lo que nadie ha contestado a esa pregunta es lo que falta. Y ahora lo coloco. Lo digo, lo sostengo. Y resulta que la gente descubría que podía pensar. Es decir, que sin estudiar formalmente o sin tomar apuntes y luego estudiárselos sino el esfuerzo de enfrentarse con la realidad. Es decir, bueno, pues que es por ejemplo el alcoholismo o el que es una alucinación. Eso, bueno, entonces por cultura, por pensamiento, más que por cultura a veces la gente llegaba a verdades muy ciertas. Que luego había que limpiar, modular un poquito, quitarle, limpiarlas de algún error. Pero la gente eso de que no sé nada y por tanto lo único que tengo que hacer es escribir y escribir lo que dicen y luego estudiármelo y aunque no lo entienda de memoria y luego lo suelto y ya pruebo. Eso es lo que yo creo no tiene ningún sentido de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque lo que se van a encontrar es un mundo tan cambiado, tan plural y tan poblado de errores que os atreven a pensar y saben refutar los errores por los que se encuentren o están perdidos. Bien, esto puede parecer muy negativo, pero seguimos con el tema de la libertad. Hay una cuestión que el personal tolera muy mal. a la gente joven las frustraciones no saben qué hacer con ellas y cuando se sienten frustrados en lo personal llega un momento en que no se aguantan a sí mismos. y hay otra variable en que también se frustran mucho y les crea mucha angustia que es la tolerancia o la no tolerancia a la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar dentro de cinco años? dentro de cinco años a lo mejor un chico puede decir ya he terminado la carrera pero ¿hay trabajo o no hay trabajo? ¿me van a pagar bien o va a ser un salario que voy a tener que seguir dependiendo de mis padres? ¿yo voy a seguir estudiando para esto? o sea la incertidumbre genera muchas consecuencias y no muy buenas. Claro si tuviera un conjunto de verdades que le sostuviera pues desde ahí podría bandearse con la incertidumbre y con la frustración. pero si no tiene ese basamento de verdad en que apoyarse entonces la incertidumbre es todavía más invasiva ¿no? y la frustración le lleva a la desesperación un chico de 15 años puede estar desesperado por buenas razones también hay otras que son fascinantes ¿no? y que están muy muy bien escritas incluso por el señor quiere quedar pero que hoy se están dando mucho parece que se adelantó mucho al tiempo que ahora vivimos ¿no? y es la gente y hay mucha que desesperadamente no quiere ser el yo que es y esto está así entre la gente joven o la gente o la gente que desesperadamente no le gusta nada de lo que hace y entonces ¿por qué lo hace? o la gente que desesperadamente lo que quiere es lo que no hace chavos de usted eso estamos en una situación límite no es que yo quiera pasar del drama a la tragedia ¿no? pero es que sencillamente la vida humana es dramática la miremos por donde la miremos porque entre otras cosas nos morimos y eso es un drama y tocado ya ese punto si se concede que la vida humana es dramática lo que habrá que hacer es achicar aguas y fortalecer a las personas para que el drama se lleve bien y no acabe en tragedia ¿no? pero es que ahora estamos bordeando la tragedia y por tanto no se sabe qué hacer con la libertad tomarse un café con leche ir a una cafetería a tomar una Coca-Cola ¿ese es el uso que tiene la libertad? ¿es un acto libre? ¿o la libertad se agota en esos recursos? ya se ve que no y sin embargo la percepción de la libertad que tiene mucho joven universitario es que pues si ahora quiero me voy y me tomo esto y si no tengo dinero pues lo pido o lo robo y me da igual pero la libertad no es eso ¿no? por eso pienso que a la hora de hablar de la libertad hay que hablar de por lo menos tres apartados importantes el primero el primero es la libertad y la verdad ¿somos libres para escoger el error? sí ¿el error aumenta nuestra libertad? no la empobrece la asfixia la obstruye la rompe ¿podemos aprender si nos equivocamos y con nuestra libertad elegimos el error? sí ¿y podemos aprender sin caer en la tragedia? sí pero no es lo fácil lo fácil es darse el porrajo y dáselo yo pero claro si entra uno me ha pasado recientemente ¿no? en un máster en otra ciudad con una universidad muy prestigiosa o sea con 30 habría 27 personas para ser exacto 27 personas de una edad entre 25 y 30 años yo tenía que hablar tres horas ahora los másters son por acumulación de tiempo ¿no? hay módulos que son cinco horas no sé por qué salió en el primer cuarto de hora algo sobre la verdad entonces yo vi que el público decía que que yo no estaba bien dicho entonces pregunté abiertamente ¿cuántos piensan que la verdad no existe? todos no hubo ni uno que dudara por lo menos dudara entonces pues bueno cambié de tema en el seminario me dique en media hora a demostrar que la verdad existe y que si no existe no hemos muerto todos entonces fuimos allí echándonos un pulso media hora estoy hablando estoy hablando de gente que tiene entre 25-30 años o sea que todos tenían la carrera acabada es un máster que algunos estaban trabajando me gustaría saber esa pregunta en un chico de 20 años que está empezando a estudiar el grado si no existe la verdad entonces ¿quién es? ¿usted es verdadero o es un fantasma? ¿usted tiene conciencia de que existe o la existencia es una ilusión? ¿usted es un iluso? ¿a usted lo han engañado y se ha dejado engañar? ¿y por eso usted ni es libre ni es verdadero? libertad y verdad pero yo no quiero ser patético ni ni que la gente se deprima aquí pero les invito a que lo hagan incluso en esta universidad eso se puede hacer en nada en muy poco tiempo se hace se diseña una especie de encuesta ni siquiera encuesta una especie de checklist con siete preguntas y a ver lo que dice la gente sobre la verdad y si la mayoría pone en duda la verdad o niega su existencia mal vamos aunque sepa mucha trigonometría topológica cálculo integral y geometría aritmética que la hay esa es mi opinión esa es mi opinión porque hay porque hay que prepararles para lo que se van a encontrar y lo que se van a encontrar pues a lo mejor no lo conocemos ni siquiera nosotros por tanto habrá también que abrir bien los ojos y decir que mundo se van a encontrar cómo pueden ser libres en el mundo en el que tienen que convivir y trabajar entonces yo creo que el tema de la verdad se puede empezar incluso a formar con preguntas todavía más íntimas y personales ¿usted de verdad estudia? ¿sin que nadie le contemple ni le observe ni le controle ni le siga ni le acompañe que ahora la palabra acompañamiento está muy muy de moda ¿no? ¿usted alguna vez estudiando ha disfrutado? pero también esa es una buena señal de si la gente encuentra la verdad o no ¿usted cuando estudia lo único que está pensando es que con eso va a poder comprarse una casa muy del del gusto de los españoles o cambiar de coche lo que entonces usted lo que quiere es un saber útil aplicado y que le sirva un trabajo que sea un trabajo de mercancía un trabajo de intercambio usted dedica allí ocho horas a lo que le digan a usted le importa un bledo lo que le digan usted lo hará siempre y a cambio de eso pues ahorra usted para el coche usted cambia ocho horas de su vida por un dinerito para el coche esa es la verdad de su vida compensa vivir para eso son preguntas que hay que hacer por muy duras que sean lo que ellos piensan es más duro de lo que yo estoy diciendo y si no hablen con ellos a fondo en un ambiente informal y además no hablen ustedes sino escuchen de vez en cuando una preguntita para estimular un poco un poco de pimienta para dar sabor al plato pero que sean ellos lo que saquen lo que tienen dentro y eso era así por lo menos en mi experiencia respeto cualquier otra legítima experiencia que sea contraria a la mía pero la mía es así este año estoy hablando con mucha gente joven temas culturales que me han montado lo han montado ellos a mí me han invitado van allí con las novias tal un domingo por la mañana cosa que yo había hecho hacía 20 años por mi cuenta y estoy aprendiendo mucho lo que estoy trasladando aquí es la experiencia de lo que ellos me cuentan están muy perdidos se puede ser libre sin verdad y si la libertad no es verdadera es libertad porque el propio concepto de libertad si no hay verdad no hay libertad y no quiero aquí citar las palabras del famoso nuestro ex presidente porque pero es verdad el descubrimiento de la verdad nos hace más libres si los chicos que se forman en una universidad saben lo que les espera son más libres y si no saben lo que les espera no son libres la verdad no se puede escamotear ni también hay que preguntarles si ellos quieren realmente conocer la verdad querer conocer la verdad significa también estar dispuestos a querer conocerse a sí mismos y a que les duela las propias preguntas que se haga cuando una persona se ha perdido en la vida puede haber una epicrisis gracias a la cual salve la vida cuando una persona no se ha perdido nunca es que ya está perdida para siempre porque no se ha enterado por la sencilla razón de que no sabe quién es recuerdo un trabajo que hicimos en la facultad pues ahora de esto yo creo que 15 años y que nunca llegamos a publicar por lo negativo que nos salió porque dijimos que aquí nos echan a gorrazos era evaluar si la gente entre 20 y 24 años se sobreestima o se infraestima pero que nos salió era horroroso o sea el conocimiento que cada persona tiene de sí mismo es muy malo está muy equivocado había graves errores de sobreestimación sí pensaban las chicas que pensaban que eran siempre más guapas los chicos pensaban que eran más fuertes más inteligentes más pero había muchos más errores de subestimación de pensar que valen menos de lo que valen y eso en categorías conceptuales importantísimas como es la capacidad de pensar usted cree que eso usted no tiene esa capacidad pero si no tiene esa capacidad ¿por qué está estudiando en la universidad? es una cosa paradójica ¿no? a no ser que las universidades se hayan convertido en una especie de chiringuito de arte oficio y chicles y golosinas y bueno y ir pasando la vida y después ya pues como todos todos somos académicos ya y todos somos iguales pues entonces ya hemos conseguido el nivel de la igualdad absolutamente mediocre no basta con conocer la relación entre libertad y verdad luego hay otro punto en que también hay que tocarlo ¿qué pasa entre la libertad y la voluntad? porque los viejos manuales de filosofía la libertad algunos la califican como una propiedad de la voluntad y lo ponen a la misma altura que el querer el propio de la voluntad es querer y claro para querer pues hay que elegir y elegir ser libre ¿no? pero claro todo eso llevaría para formar en la libertad formar mediante un curso acelerado y con bastante profundidad que es la voluntad y voy a abrir una pequeña acotación porque me quema y no me la voy a aguantar no me la voy a quedar ¿cómo es posible que en ninguna facultad de psicología en España se explique la voluntad? a ver señores ¿cómo se explica eso? y que no haya ninguna psicopatología de la voluntad ningún texto en el mundo ¿qué pasa? o sea que nos hemos vuelto los seres humanos ya no tenemos voluntad sin que queramos hacer una cosa no podemos elegir ¿para qué sirve la libertad si no existe la voluntad? el imperio que además la voluntad no es irracional como mucha gente crea eso es voluntarismo eso es otra cosa quiero entrar en la distinción clásica de voluntad subnatura y voluntad subratio pero es que la voluntad tiene una dimensión que la atraviesa de pe a pa y que es cognitiva y por eso no es irracional sino razonable luego al querer irá mezclado o fusionado ensamblado con la afectividad y entonces con las pasiones y con todo lo que ustedes quieran pero el querer tiene una vía cognitiva iluminadora y por eso quiere y por eso hay relación entre querer y conocer y cuanto más se conoce más se quiere lo conocido y a la inversa y esto incluso experiencialmente vitalmente todo el mundo lo ha vivido cuando a un chico le gusta a una chica lo que hace es preguntar a todo el mundo información sobre la chica y dónde vive y cómo se llama y cuántos hermanos tiene y por dónde va y ¿por qué? porque a usted le tira a esa chica se sienta atraído por ella y cuanto más cosas o informaciones tiene sobre esa chica más la admira y de caray o sea que esta resulta que vive en tal barrio qué bonito usted no puede separar la voluntad de la libertad entonces cuando usted se pone a estudiar lo hace porque le da la gana lo hace libremente y lo hace con todo el querer del mundo todo lo que usted lleva en su corazón con esa misma vehemencia porque si no no es un querer y no es otra cosa es un poquito algo que tiene que ver con la naturaleza deseante del hombre o tiene que ver algo con los apetitos o quiere usted salir del aburrimiento o está usted tocando otras áreas muy diversas del ser humano pero usted no quiere si usted dice que quiere estudiar y usted se pone delante del libro delante del ordenador o con la materia que tenga que estudiar para usted no existe nada ni el mundo ni siquiera usted porque no tiene conciencia de usted de sí mismo cuando está estudiando eso es querer estudiar no quiere usted estudiar pues entonces no se sabe qué pinta aquí usted dice que es libre y que no quiere estudiar y que en cambio sí quiere estar aquí pues esto esto no funciona ¿no? bueno y la última que he dejado porque es la más complicada es la libertad y la identidad usted pregúntese ¿quién soy yo? y a ver qué escribe debajo a ver qué es lo que sale porque por ahí sabremos lo que uno sabe de sí mismo ¿no? y si uno sabe muy poco de sí mismo ¿cómo se conduce? ¿cómo conduce la vida hasta que alcance su propio destino? pues es imposible todo ser humano hay como dos núcleos que están siempre en interacción aunque hoy eso en otros autores lo han volatilizado ¿no? o sea la persona es pero no está hecha no está acabada pero es y es completa y es persona solo que potencialmente hay cantidad de cosas que todavía no se han actualizado eso es lo que nos da la naturaleza o nos da Dios según la creencia de cada uno o lo que recibimos de nuestros padres ese es un don y también lo que recibimos de toda la sociedad de todo el esfuerzo ingente que se ha hecho en este país desde los primeros pobladores primitivos porque bien nacemos en una sociedad y en un contexto y hay muchas cosas dadas en ese contexto todo eso es lo dado pero desde ahí usted nace y se hace pipí y hay que cuidarlo y hay que vacunarlo y hay que llevarlo al pediatra y a ver el peso y a ver cómo llora por la noche y no se sabe cuántas cosas más desde ahí hasta el día que se muera todo eso es conquista que trabaja sobre la donación inicial y en esa conquista depende de su libertad y por tanto si usted quiere hacer tal proyecto de vida que es lo que tiene usted que hacer porque la vida hay que desarrollarlo así proyectándola hacia el futuro y con un proyecto que sea para 30 años para 50 años que no consista el proyecto vital en tomarse la Coca-Cola cada tarde porque eso no es un proyecto eso no tiene sentido eso no tiene densidad eso no nos puede sostener en la vida usted tiene que hacer un proyecto grandioso y luego lo conseguirá o no o se quedará a mitad de camino o incluso lo superará cualquiera sabe pero es la manera de seguir promocionando y en cierta manera es un modo de ser de vivir la justicia voy a decir me da pena porque en el guión tengo muchas cosas que no voy a decir pero es que ya me he ido calentando y como creo que hay las cosas que siento y que las vivo y que creo que debo transmitirlas las transmito punto me perdonan ustedes que me tome esa licencia pero claro la persona vale mucho más de lo que la persona piensa especialmente en estos tiempos de crisis y lo que nos puede sacar de la crisis son las personas y por eso formar personas es ver el futuro a mucha distancia y si no la formamos bien no saldremos de la crisis me refiero a la crisis potente no a la económica que también lo es pero en otro orden si queremos queremos ser libres tenemos que fundamentar bien nuestra identidad y eso remite otra vez a la verdad por tanto a la pregunta de quien soy hay que contestar cosas que nos singularicen y que en definitiva digan quienes somos porque decir soy un estudiante de medicina o de psicología o de lo que fuere y tengo 24 años y soy varón pues una seña de identidad que cuanto a eso como eso con esas propiedades cuantos hay ahora mismo eso no lo distingue a usted eso no es quien es usted entonces hay que entrar a fondo en mucha mayor amplitud que convicciones tiene usted sus convicciones son singulares ¿por qué 5 ideas valores o actitudes se jugaría usted la vida ahora mismo? ¿las tiene claras? no no se jugaría la vida por nada pues ya sabemos donde estamos parece que es un discurso radical pues sí pero es que hay que jugar así en los tiempos que corren es muy bueno a la hora de tocar la libertad explicarles la conexión que hay entre cómo media la libertad las relaciones con los otros hay mucha persona que tiene muchos pensamientos acerca de qué pueden pensar los demás acerca de él lo cual quiere decir en un lenguaje más sencillo que en el fondo mucho de sus acciones en este mundo depende de qué puedan decir los demás pero es claro entonces usted es un dependiente del contorno social y si el ámbito social en el que se mueve lo tiene en contra ¿qué hace usted? juega la doble vida juega la simulación se adapta usted a todo terreno movidizo de roca le da igual verde o negro y esa es su identidad usted es un camaleón claro hace una metaforfosis epidérmica de tal forma que en todos los contextos sociales usted queda muy bien ¿cuánto va a durar su vida personal con eso? pues muy poquito muy poquito yo creo que en esto hay una última pincelada sobre la libertad la libertad está para gastarla porque además no se gasta ya nunca o sea cuanto más actos libres hacemos más libres somos o sea si tomamos y ponemos sobre la la mesa de laboratorio un acto de libertad y lo analizamos la simple elección por ejemplo beber agua voy a tomar agua hago un acto de elección ya ha cumplido ¿no? ¿qué ha ocurrido? lo primero que ha ocurrido es que he renunciado a todo mientras que estaba bebiendo este poco de agua siempre que se elige se renuncia siempre porque no se pueden dar todas las cosas simultáneamente por tanto elegir es renunciar cosa que nadie sabe entre la gente joven lo cual quiere decir que no se les ha formado en la libertad segundo consecuencia de ese acto de elección siempre que se elige si estuviéramos en nuestras cabales nos comprometemos con lo elegido inevitablemente si yo me dedico a beber agua dejo de hablar renuncio pero si bebo agua lo lógico es que me la trague y que me comprometa con ella claro es decir el volumen hídrico dentro de mi cuerpo aumenta y el volumen sanguíneo también aumenta porque el agua se absorbe y alguna parte ya irá al torrente sanguíneo lo que no puedo decir es hago como que bebo agua pero no renuncio a seguir hablando y además no me comprometo con el agua que bebo porque no la bebo esa es la tesitura en que hoy estamos y por eso eso no es libertad eso se puede llamar yo que sé simulación falacia retórica de la bala sofística en autoengaño explotación de la percepción de los demás todo es plasticurri pero eso no es libertad y la gente tiene que aprender a diferenciar ser libre de no ser libre usted ha elegido estudiar medicina sí pues aunque a usted le interese muchísimo la política las ciencias sociales la no sé qué si usted está estudiando medicina usted ahora renuncia a todo lo demás y solo estudia medicina si no es que hay un gran partidazo no me interesa porque ahora mismo tengo que estudiar medicina porque si no no me comprometo con la medicina y si no mi renuncia es falsa y eso llévenlo a ustedes al ámbito de la familia la libertad en la pareja la libertad en el matrimonio usted se ha casado y se ha enamorado de esta chica usted elige esta chica y la chica la elige a usted perfecto pero usted renuncia a toda mujer de este mundo pienseselo otra vez a lo mejor no tiene que elegir tan rápido pero una vez que elija usted sabe que ya ha renunciado a toda mujer de este mundo y coja tome la segunda parte usted si elige esa chica y se casa con ella usted tiene que comprometerse con ella y solo con ella intensamente con ella y o la quiere intensamente o usted se ha equivocado esas son las consecuencias de la libertad y por eso cuanto mayor sea el compromiso con lo elegido mejor se tolera la renuncia yo hoy he renunciado a todo para estar con ustedes supongo que ustedes a lo mejor alguno con forzamiento de algún compañero pero lo que sea pero en fin está aquí el hecho ya es que está aquí pero si todavía hemos renunciado a otras miles de posibilidades miles miles ilimitadas posibilidades que podíamos emplear esta tarde y estamos aquí lo lógico es que aquí entremos a fondo y a saco y nos comprometamos con todo lo que estamos hablando porque si no hemos renunciado a todo y de aquí no nos llevamos nada porque nos quedamos dormidos porque no nos da la gana de exigirnos y meter todo lo que tengamos en la cabeza entonces estamos haciendo el bobo si se falsea la libertad cada vez seremos más esclavos si usted se compromete con una chica solamente para pasárselo bien engañándola y ella también autoengañándose eso no es un encuentro interpersonal ni eso es querer ni eso es utilizar eso es utilizarse recíprocamente y por tanto no son actos netamente libres sino simuladamente libres y por tanto no son actos racionales sino probablemente movidos por lo irracional se puede explicar la sexualidad desde la libertad claro que sí se puede explicar se puede explicar muy bien pero si usted ya se ha casado y ha renunciado a todas las señoras usted tiene que hacer feliz a su mujer o a su marido porque cuanto más haga por su marido o por su mujer más se está comprometiendo en el acto de elección inicial y cuanto más fiel sea usted a su marido o a su mujer más satisfacción tendrá en su matrimonio más felicidad se llevará de lo que es el matrimonio menos deseará a la señora del quinto menos problemas mentales tendrá menos tendrá que pagar en los tribunales menos sufrimiento humano con el divorcio dice no yo es que me gustan mucho las señoras usted tiene señoras sí con su señora cada media hora si quiere haga usted lo que le dé la real gana hay entrega hay donación completa de los dos cuerpos recíprocamente y déjese usted de la fantasía usted no es un adolescente libertad sexual sí pero primero libertad así no entiende la gente hoy la sexualidad pero bueno no quiero prolongarme o sea que voy con el espíritu crítico yo en el espíritu crítico creo que hay que ser especialmente prudente ¿por qué? porque hay como dos extremos que no son buenos ninguno de los dos el extremo más frecuente ahora mismo en la sociedad española creo que es el acriticismo total o sea repetimos las cosas como la voz de su amo parecemos loros incluso en el análisis psicolingüístico usual las palabras que más utilizamos no sabemos lo que significan por ejemplo parámetro por ejemplo estamos en una universidad la gente habla de parámetros y así podemos seguir porque palabras solidaridad ¿cuántas veces ha ampliado eso? ¿puede alguien definir qué solidaridad así rápidamente? y poner ejemplos que realmente sean solidaridad que no sea justicia social que no sea tampoco compasión tomar conciencia ¿sabe alguien cómo se toma conciencia? crisis de valores ¿sabe alguien cómo se ha llegado el diagnóstico de crisis de valores? ¿o es un tópico con el cual imaginativamente cada uno habla del malestar del mundo? y ni hay crisis ni hay valores ni hay nada si lo que no hay es nada ¿o es una tapadera para seguir tirando pensando que estamos haciendo algo? por eso con el espíritu crítico cuidado entonces yo creo que ahí hay el pelotón del fondo siempre es acrítico estoy hablando de una dimensión sociológica y estadística y es una pena ¿por qué? porque no pueden ser críticos ni tienen sentido crítico porque no tienen ni sentido ni saben pensar y sin eso no se puede ser crítico claro sencillo luego está el pelotón de primera línea que son hipercríticos hipercríticos pero también entre las personas hipercríticas es fácil encontrar es fácil encontrar el gran número personas muy narcisistas personas que tienen un yo gigante y que por tanto trata a los demás como si tuvieran un tú enano es la típica conferencia en que un señor o una señora levanta el brazo hace una pregunta y nos da otra conferencia sabemos que sea hipercrítico es decir lo que menos le importa es dar la razón al conferenciante o negársela lo que le importa es decir que yo también sé eso se ve mucho entre intelectuales de salón uno ha dicho una cosa y dice oye qué cosa más bonita he dicho y tal y demás estoy completamente de acuerdo pero yo te daría un matiz si no te molestara empieza con el matiz y se ve que eso no es tampoco muy racional aunque se esté en un cenáculo de intelectuales es decir el fondo de eso es hacer la bandera con el yo personal es decir aquí estoy yo aquí yo tengo que decir para tener espíritu crítico primero pensar abro también otro corchete para que cada uno piense se puede enseñar a pensar esa sería la pregunta o si la quieren de forma más activa ¿cómo enseño yo a pensar a cada uno de mis alumnos en clase? de a ver quién es el valente contesta porque ahí puede haber un debate serio eso es lo que nunca se enseña no entra dentro del programa a pesar de que hay asignaturas como es bien sabido que se llaman pensamiento y lenguaje por ejemplo psicología ¿sabemos cómo se piensa? probablemente tampoco da igual que lo enfoquemos desde la psicología cognitiva o desde la tradicional filosofía del conocimiento ¿pensamos todos igual? tampoco en mi experiencia tengo que decir que no hay gente que necesita de estímulos para pensar hay gente que necesita ponerse una manta encima no ver nada para poder pensar hay gente que continuamente lo que observa le hace pensar mucho más que cuando no observa nada hay personas que necesitan música hay personas que no necesitan hay personas que necesitan andar para pensar hay personas que no hay gente que asocia muchos contenidos que tienen la memoria hay gente que pasa de la memoria hay gente que entra más por la imaginación para fecundar el pensamiento hay gente que mira más hacia adentro a ver en su vida qué se puede agarrar bueno en el fondo en el fondo aquí pasa como con la libertad o sea que hay que fundamentar el pensamiento en la verdad y por eso cuando decimos educación en la libertad y en el espíritu crítico sí pero sin olvidar la verdad que hoy tiene mala prensa la verdad se construye la verdad no es universal esto es lo que se piensa hoy lo que se dice pensar no porque es pecado pero decir sí claro si se construye si cada uno tiene una verdad singular si cada uno tiene su verdad si la verdad es relativa eso lo dicen todos los hijos todos los hijos de este siglo si el relativismo es el imperio absoluto y invasivo de toda realidad humana pues yo me llevé esa sorpresa con los chicos del máster no existía la verdad ahora está de moda el término posverdad esto ya lo más reciente hace dos meses aunque es más antiguo el primero que dijo el tema de la posverdad ya han pasado algunos años no muchos vamos a ver si admitimos el término posverdad si es pos no es verdadero si es posverdad no es nada y si es verdad pues no hay que poner delante ningún pos pero ahora sirve todo entonces se sacan un concepto de la manga es como en España cuando queremos exagerar aquí somos bastante vitalistas en esto y decimos bueno eso se ha pasado ocho pueblos no lo siguiente vamos a ver lo siguiente pues para eso se han pasado a todos los pueblos del mundo pues no sabemos si lo siguiente es el siguiente pueblo o la infinitud de pueblos que pueblan este país ¿no? bueno pues es decir que que hoy se hable tanto de posverdad y además ya ahora la palabra está pasando en este momento está pasando a los periodistas con lo cual no se preocupen que en menos de tres meses en todos los periodicos saldrá la puerta continuamente ¿no? claro un chaval joven no tiene experiencia de la vida y es lógico que no la tenga vamos hasta ahí podríamos llegar y eso significa que está muy inseguro de sí mismo porque no tiene manera de comprobar las cosas nuevas que va percibiendo con las que se encuentra con su experiencia previana y lógicamente tiene mucho riesgo de equivocarse y como a la vez tiene poca experiencia de la vida quiere tener más experiencia de la vida y por eso quiere probar todo está en una fase de curiositas radical esa curiosidad bien administrada es fenomenal ¿por qué? porque el hombre quiere conocer todo la pasión por el conocimiento que es pasión es razonal o razonable pero a su vez muy pasional por eso nunca se acaba de conocer todo y claro eso no tiene techo no tiene límites y por eso ahí podemos agotarnos toda nuestra vida y 100 vidas que viviéramos seguiríamos y todavía no habríamos tocado techo ¿no? por eso en un inexperto que por otra parte está macizo y tiene 16 años y come como un jabato y tiene una buena salud pues naturalmente curiosidad tiene toda y si el amigo y le ha dicho que la marihuana es maravillosa pues hay que probar la marihuana y si la sexualidad de esta otra manera pues vamos a practicarla y si el esquí ecuático pues también y si podemos escalar pues también escalar no es que crean que solamente tiene curiosidad por lo negativo ¿no? no esto es falso de curiosidad por todo acabo tener espíritu crítico supone que hay que tener un criterio en parte vendrá determinado por la verdad y aquí habría que apelar a la verdad con mayúscula porque entre otras cosas Dios es la verdad todas las demás verdades hay que ser muy respetuosos con ellas pero pero son de otro grado bueno es que se puede hablar de la verdad de Dios o de Dios como verdad o que Dios es la verdad yo creo que eso es un tema perfecto para cualquier ámbito universitario aunque no se hable de él hoy eso tendrá otras razones y otras explicaciones que yo no quiero entrar en ellas pero que es un tema suficientemente maduro y potente como para que se hable de él y se debata y se explique y se comente y se discuta en un contexto universitario absolutamente sí porque ahí es donde está el criterio para poder tener sentido crítico un criterio que no es dogmáticamente cierto que también es compatible con el error pero todo pronto es un criterio y es un criterio potente y sin ese criterio no hay criterio y luego junto al criterio principios porque entonces tiene ese espíritu crítico claro pero no los principios estos de que tengo esto si no te gustan los cambios por otros no, no un principio que es una columna vertebral que de la cual uno no se puede no se puede poner o cambiar como el que cambia de chaqueta eso y otros le llamarán convicciones probablemente y algunos creencias usted si tiene principios y está fundado en la verdad usted tiene ya lo importante para empezar a tener sentido crítico y como se tiene sentido crítico pues mire usted pasando todo por la reflexión usted nota una cosa chocante que no sabe si aquello está puesto en razón o no páselo por su razón y vea pros y contras y analice y reflexione y ponga pegas y si esto sucede después que vendrá y que consecuencias genera esto y que efectos tiene colaterales o unilaterales o bilaterales a largo plazo a medio plazo y que la persona que actúa así luego que le pueda pasar entonces eso es sentido crítico y eso es lo que pone en valor a la persona joven hoy es muy difícil encontrar un chaval un universitario con espíritu crítico es muy difícil en parte porque nadie quiere debate no sé por qué este país siempre ha sido muy debatidor de cosas y en este momento nadie debate todo buenísimo todo maravilloso una especie de buenismo colectivo claro porque en parte nadie quiere enfrentarse con nadie nadie quiere poner la verdad sobre el tapete ¿no? y yo creo que en parte también porque el individualismo radical que nos va poseyendo hace que el contacto con las personas sea no un encuentro sino un contacto epidémico tangente y siempre transitorio fugaz y en un contacto de esa naturaleza para qué enfrentarse o para qué decir nada o para qué ser desagradable pero entonces el enriquecimiento en el encuentro con las personas es casi un empobrecimiento porque en el fondo todos funcionamos con conductas simuladas es comprensible que en un país que se hacen tantas barbaridades a pesar de que también se hacen cosas buenas pasa que ahora estamos tocando el otro punto se legisla con verdaderas atrocidades antinaturales y que la mayoría de la población esté silente ausente ni se le espera y además mira para otro lado eso eso ¿cómo se compleja? estamos hablando de formar el espíritu crítico entonces si los adultos nos comportamos así ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿qué es lo que están aprendiendo por observación no por grandes tratados o discursos no, no porque lo ven mi padre no piensa así pero cuando con fulanito estuvo allí el otro dijo tal cosa mi padre sonrió no se sabe si irónica o festivamente pero no dijo ni mu claro no se trata de que el espíritu crítico esté fundado en pasar todo por nuestra razón tampoco es eso porque ni nuestra razón es privilegiada probablemente ni puede con el flujo de información que hoy está en todos los medios pero si tenemos muy claro dónde está la verdad y tenemos ciertos principios y procuramos ser coherentes con esos principios es decir ser verdaderos nosotros mismos en que el pensamiento las convicciones los sentimientos lo que decimos y lo que hacemos todo es uno o por lo menos intentamos que sea una unidad bueno entonces sí que tenemos capacidad de tener espíritu crítico porque sonarán las alarmas dentro de nosotros está diciendo este caballero pues no o sea no ¿por qué? porque no ha visto este problema no sabe sobre esta consecuencia no sabe que esto produce un destrozo humano irreversible al final el espíritu crítico es una persona que está acostumbrada a reflexionar a pensar no pasarlo todo por la faltriquera de la razón para ver si me adhiero o no me adhiero porque hay cosas que además son tan misteriosas que es muy difícil adherirse la razón quiere adherirse pero no ve claro porque no están claras pero por lo menos la reflexión por lo menos la reflexión para no caer en una conducta irracional impotable eso es importante porque la razón lo que busca es la verdad naturalmente o sea no estoy hablando de cosas rarísimas sino que ya desde probablemente desde que se unieron el óvulo y el espermatozoide y un poquito después ya en ese ser ya hay hambre de verdad y por eso todos nos enfadamos mucho cuando nos engañan y es un principio universal nadie quiere ser engañado ¿por qué? si no existe la verdad ya entonces para animar a que la gente joven tenga espíritu crítico hay que debatir temas con ellos dejándoles que los lleven la iniciativa que hablen y tal después uno ir matizando y pensando y justificando por qué piensa dando razones acerca de la razón y eso ¿por qué? pues porque a la gente joven hay que ponerla en valor porque por su propia inseguridad no saben si valen o no valen si alcanzarán la meta o no si podrán tener fuerza para acabar la carrera que están estudiando o no ese es el estado en que están aunque luego chulen mucho por ahí vayan sacando pechito y tal en el fondo por dentro es lo que piensan están arrugados y por tanto una cosa se les puede ayudar mucho a saber que tienen espíritu crítico aparte de celebrárselo cuando tengan razón es afirmarles en su valer esto es importantísimo que no es pasarle por la mano por el lomo y decir qué chico más listo eres o cuánto vales no afirmarles en su valer y yo mira lo que me has dicho yo no lo comprendía así y te doy las gracias porque me has abierto ahora me has dejado con una duda que te la voy a preguntar el chaval dice es decir tú puedes tú puedes y sigue por ese camino yo te lo agradeceré mucho y ya verás como tiras de la gente para arriba no se trata de ver el mundo según nuestra propia razón porque nuestra propia razón también es muy limitada pero si hace el esfuerzo de ponerse razonablemente a la altura de las circunstancias decen nuestra verdad y nuestras convicciones y ahí reflexionar ver pros y contras ver sucesos alternativos ver con qué cosas aquellos pueden estar relacionados o no entonces entonces aquí empieza a crecer a evolucionar y si enseñamos eso a la gente joven y la gente joven gracias a que le afirmamos en su valer ellos se ponen en valor empiezan a tener más seguridad empiezan a despegar y como descubren que pensar es lo que produce un gustirnín máximo pues eso ya lo decía el viejo Aristote toda la gente quiere saber toda la persona quiere saber entonces por ahí vamos vamos sembrando para que tengan espíritu crítico y vamos a ver tú qué piensas por ejemplo de los vientres de alquiler por ejemplo una señora a los 64 años dé a luz un niño como vientres de alquiler ¿eso puede ocurrir algo al niño? ¿tú crees que la sangre de una mujer de 64 años es igual que la sangre burbujeante y bullente y vital de una chica de 24? ¿puede haber cierta comunicación madre o señora embarazada y lo que lleva dentro? ¿esa comunicación se conoce hoy? hablo de comunicación a nivel molecular a nivel hormonal a nivel cerebral a nivel espiritual ¿todo eso está conocido hoy? no ¿tú piensas que es un derecho es un derecho que tiene una persona a encargar un hijo para que alguien lo tenga dentro de su barrida durante nueve meses? ¿tú crees que existe ese derecho? y que eso es un bien que siendo escaso lo trato como una mercancía ¿eh? ¿puede entrar en el intercambio de dinero? ¿crees que eso se puede hacer por internet sin ni siquiera conocer a la persona? ¿todo eso te parece bien? ¿eso es un mundo racional y progresista? este es el mundo progresista que tenemos no plantearía eso ningún problema de identidad a ese niño cuando nazca saber que el óvulo era de una persona el vientre de alquiler de otra y la que pagó y se considera madre de esa criatura es una tercera ¿es posible que un niño tenga tres madres cada una con un rol diferente? ¿ayuda eso a la identidad de la persona o a la fragmentación de la persona? estamos pensando con espíritu crítico en vez de decirle no el vientre alquiler es horroroso es dramático no, no, no vamos a hacer unas preguntas entonces salen conversaciones muy interesantes ¿no? bien y con todo esto voy a acabar porque creo que tengo la sensación de haberles hecho perder el tiempo y haber estado poco lúcido con todo esto ¿no? por lo menos yo lo percibo así ya pido perdón pero me sale lo que sale creo que tengo una cosa importante en esto estamos hablando de la capacidad más potente que tiene la persona que es junto con querer conocer a mí me da mucha prevención iba a decir miedo pero no, miedo no miedo no lo tengo pero sí me da un poco de pena ¿no? que veo que en muchos universitarios no existe un proyecto ni una vocación muy definida a hacer lo que está haciendo y que parece que es como si se realizara en el el enunciado contiano ¿no? el señor conte de conocer o saber para conocer conocer para predecir predecir para poder que en el fondo lo que quieren a veces se confunde la excelencia no como en fin desarrollo humano personal sino como capacidad de poder que es capacidad de dinero capacidad de éxito capacidad de popularidad crecer claro si ese es el fin que ponemos al final de toda esta formación la formación va a salir muy mal por eso yo creo que sería bueno darle la vuelta a esa formulación de conte y decir mira saber para conocer conocer para predecir eso está bien aunque la razón práctica aquí en fin nos puede llevar a una tecnología que luego acabe con nosotros pero bueno quien predice tiene mucho más poder cualquier agente de cambio y bolsa si predice lo que va a pasar compra acciones vende se hace de todos los kilos posibles en este mundo ¿no? pero ahí no acaba la historia ese poder está o debe estar sometido a otra palabrita poder para servir ¿servir a quién? a los otros hacer que los otros junto y por el servicio que les prestamos alcancen también su verdad y su dignidad y por tanto se realicen como personas y se realizarán como personas si saben conocen predicen pueden y sirven en un mundo en que todo el mundo estuviera dispuesto o gran parte de este mundo estuviera dispuesto a saber aprender a predecir a poder y a seguir sirviendo pues esto sería volver al Edén inicial entonces yo creo que esa generosidad sí que hay que enseñársela en la aventura del conocimiento pues entonces también eso es olfato católico que permite identificar qué cosas pueden tolerarse y qué cosas no y qué cosas son buenas y cuáles son malas y dónde está el espíritu crítico bien centrado sin ser demasiado racionalista porque el racionalismo tampoco es bueno pues muchas gracias si hay alguna pregunta yo acabo gracias